Hombre, venga a nosotros tu reino, gracias Señor, su voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy mi amor cada día y perdónales a nosotros, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No hay que caer en tentación, llévanos de todo mal, amén. Dios te salve María, lléveme de gracia y señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, lléveme de gracia y señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, lléveme de gracia y señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, lléveme de gracia y señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rey la señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rey la señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rey la señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita el fruto de tu vientre Jesús. ¿Algones? Sí, de rojo. Santa María, Madre de Dios, rey la señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita el fruto de tu vientre Jesús.